¿Qué disponemos nosotros o qué facilidades damos, por así decirlo? Tenemos más de 270 centros en lo que sería todo el País Vasco y además disponemos de unas 100 personas dinamizadoras con una gran movilidad para poder ayudar a todos los ciudadanos a acercarle las TICs. El equipamiento de caseta es libre, ahora mismo estamos con todos los PCs migrados a Caceta Nux, como llamamos nosotros, que es la versión de Ubuntu 12.04 y en realidad nosotros lo que contamos es, como os he dicho antes, con 100 personas que lo que intentan es, a través de su empatía, llegar al ciudadano y en realidad la encuesta anual que solemos hacer nos da un poco ahí a favor porque salió un 95% de satisfacción de los usuarios en ese aspecto. Y lo que hacemos es renovarnos continuamente para poder llegar al ciudadano. Si hablamos un poquito de números del año pasado, conseguimos los 400.000 usuarios. En total podemos decir que al mes acuden 1.500 nuevos usuarios a los centros, con lo cual el ciudadano sigue conociendo por primera vez Caceta Gunea. Hemos formado a 53.000 personas y eso todo durante el año pasado. Y en realidad el usuario, en la encuesta que os he comentado y a través de Focus Group, que solemos hacer y encuestas que tienen, nos valoran en un 97% de satisfacción, de la cual el 90% habla de lo que es la adaptación a la demanda, de lo que él nos está sugiriendo que se hagan esos centros. Y el 95% está satisfecho con la atención recibida y la información que le ha dado el personal dinamizador. Si nos basamos en la gente que se ha formado, hoy en día sabemos la situación en la que estamos y un 33% de los usuarios que pasaron por Caceta eran demandantes de empleo. Un 20% era activo y luego tenemos el público que también suele acercarse mucho por Caceta Gunea, que es las personas mayores, que en este caso estamos hablando de un 14%. ¿Y dónde entramos nosotros en las competencias digitales? Nosotros la formación la tenemos dividida, o en el 2014 la teníamos dividida en seis bloques grandes, que son los que veis en la imagen, el que siempre ha tenido más formados es Internet básico. Aquí en realidad se atiende a aquellos ciudadanos que no tienen ni idea de lo que es un ordenador o lo que es Internet, con lo cual empezaríamos de cero. Se les enseña a navegar, se les enseñan los buscadores, correo electrónico, servicios que luego puedan utilizar, como pueden ser unas herramientas de informática en la nube. Luego tenemos la gente que ya oye hablar y oye de las redes sociales, entonces quiere saber qué es Facebook, qué es Twitter, qué es YouTube, porque todo el mundo está ahí metido y quiero saber cómo se utiliza. Entonces, una vez que ya han dado ese primer paso, pues acuden a los cursos de redes sociales. Y otro que tiene bastante demanda es todo el tema de Google. Claro, la gente en el de básico ve el buscador, pero ve que Google tiene muchísimas más herramientas, entonces les enseñamos a utilizar Gmail, Maps, para que puedan moverse un poco en todas las herramientas que tenemos. Y luego estaría ya software libre, que como ya os he dicho antes, nosotros tenemos todo adaptado al tema software libre, con lo cual lo que les enseñamos es las aplicaciones de Ofimática, pero en este caso sería el Open Office o el Libre Office. Luego serían ya cursos un poquito más avanzados, porque es imagen y sonido, en el que enseñamos al ciudadano un poquito a utilizar tratamientos de imágenes y a utilizar tratamientos también de sonido. Y por último estaría todo el tema de la administración, donde enseñamos servicios, pues como puede ser Metaposta, firma electrónica, para que el ciudadano pueda utilizar también los servicios de gobierno vasco online o de su ayuntamiento o de diputaciones. Entonces, todas estas personas que pasaron por los centros, en realidad consiguieron conocer esas herramientas, pero a su vez consiguieron unas competencias digitales. Fueron adquiriendo todas esas competencias según iban formándose con nosotros. Podemos decir que el 80% de las personas que pasaron por CACETA GUNEA tienen las competencias de navegar o buscar, de evaluar, de interactuar con las tecnologías, de compartir información y de desarrollar contenidos. Entre el 60% y el 80% de las personas almacenan y recuperan la información, colaboran a través de canales digitales, hacen una integración y relaboración de contenidos y saben utilizar el copyright y las licencias de Internet. Entre el 30% y el 60% ya serían los que saben participar con la ciudadanía en línea, que aquí sobre todo son los cursos de administración, en los que enseñamos a utilizar bastante la participación, protección de los dispositivos y a resolver problemas técnicos. Y, por último, que serían ya los que están en menos del 30%, es la protección de datos personales, protección de la salud e identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Lo que sí que hemos detectado es que el ciudadano ahora mismo no nos está demandando cursos en los que pueda adquirir competencias como en etiquete, programación, innovación y uso creativo de la tecnología. Con lo cual, creemos que aquí igual sí que tendríamos que dar un paso adelante e intentar motivarnos al ciudadano en este tipo de cursos. Y ahora, por último, sería un poco explicaros cómo queremos ayudar al ciudadano a ir adquiriendo esas competencias. Nosotros hemos creado un nuevo plan de formación en CACETA, que no solo incluye toda la formación presencial, que es de la que hemos hablado, que hacíamos en 2014, sino que también está la formación online tutorizada, la autoformación, las tutorías y las charlas. En el online tutorizado ahora mismo tenemos 10 cursos en los cuales los usuarios se pueden inscribir, hacerlo desde donde quieran y tienen dinamizadores detrás que les dan soporte a través de los foros, de ejercicios, de exámenes o test, por así decirlo, que se les van haciendo. Entonces, es como el servicio presencial, pero cada uno es de su casa. Luego, la autoformación. El 100% de los cursos de CACETA GUNEA son autoformación con ejercicios que el ciudadano puede ir realizando para autovaluarse. Y, además, si lo necesitara, puede acudir a un CACETA GUNEA a solicitar una tutoría con el dinamizador para que le explique todas aquellas dudas que le han surgido según va haciendo su curso de autoformación. Y, por último, estarían las charlas, que esto es algo nuevo para nosotros. Ahora mismo estamos en una fase de pilotaje y lo que estamos, además, intentando es que las charlas no solo sean como estamos aquí, sino que también, por el streaming, puedan seguirlo desde otras zonas. Por ejemplo, estamos intentando que en locales de otras entidades o instituciones se retransmita la charla que nuestro dinamizador esté dando. De esa manera ampliamos un poco el público. Y, ¿cómo vamos a hacer la formación presencial? Que es la que creemos que para nosotros es la más importante. Lo que vamos a hacer es ir orientando al ciudadano en diferentes niveles para que vea cómo puede ir adquiriendo conocimientos y, a la vez, las competencias que estábamos comentando. Entonces, nosotros consideramos que una persona que no tiene ningún conocimiento ni de ordenador ni de Internet comienza en un nivel cero, que sería la introducción a las TICs. Ahí lo que le enseñamos es, como decíamos antes, lo más básico, navega, correo electrónico y buscadores. Y lo que hacemos es motivarle para que dé un siguiente paso al nivel 1, que ahí ya conoce conceptos y empieza a usar recursos tecnológicos como son los de las redes sociales o la ofimática. Para que de ahí podamos decir que ya tiene una base un poco importante y que puede defenderse y, además, está adquiriendo unas competencias bastante buenas. Y luego ya serían el nivel 2 y el nivel 3, que tendríamos el de tratar ficheros de imagen y sonido y, por último, el de compartir y usar tecnologías en la nube. Con lo cual, aquí las personas saldrían con bastantes competencias porque KZ Agunea, la verdad, es que sus cursos utilizan bastante las competencias digitales. Y, ya por último, KZ Agunea no quiere que el usuario realice la formación y se quede ahí. Lo que queremos es siempre acompañarle. Entonces, para acompañarle, ¿qué es lo que hacemos? En el portal siempre va a encontrar actualidad, sobre todas las TICs, sobre todo lo que necesite. Además, tenemos un blog donde vamos publicando diferentes temáticas que le puedan servir para su día a día. Les ponemos también ejercicios para que puedan seguir haciendo, no solo los que tienen en la plataforma Moodle. Y, además, tenemos unos boletines que mandamos quincenalmente. Y en la web de KZ siempre van a encontrar información de todos los cursos que tengan disponibles, tanto presenciales como online, para que puedan seguir formándose. Muchas gracias, Leticia. Espero haber sido bastante... Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!